Ya estamos de vuelta y vamos de inmediato con la información internacional, imágenes impactantes de lo que ocurrió desde horas de la madrugada de este miércoles en Italia y el informe completo lo tiene Alejandra Martínez. Compañera, bienvenida. Gracias William, buenas tardes. Iniciamos con esta lamentable noticia. El número de víctimas fatales aumentó a 123 en Italia tras el terremoto de 6.2 grados que azotó el centro del país en las primeras horas de la mañana de hoy. Según información de Protección Civil, mucha gente aún se encuentra desaparecida o bajo los escombros, por lo que se espera que la cifra siga subiendo. El trabajo de socorristas, policías y voluntarios se ha complicado debido a que se trata de pequeñas localidades en medio de las montañas que quedaron casi en ruinas, dejando a los habitantes sin refugio. Las autoridades dieron instrucciones de movilizar al ejército a la zona. Los heridos más graves están siendo trasladados en helicóptero hacia hospitales de Reiti, Roma y Florencia. El terremoto de 6,2 grados que se sintió en Roma y Venecia ocurrió a las 3.30 de la mañana locales, con epicentro cercano a la ciudad de Norcia, según el Servicio Geológico de Estados Unidos, y ha registrado unas 200 réplicas. El primer ministro italiano, Matteo Renzi, realizó sus primeras declaraciones tras el terremoto que ha asolado el centro de Italia. En su intervención lanzó un mensaje de fuerza y optimismo, asegurando que cuando las cosas no van bien, Italia siempre muestra su mejor cara. También dejó en claro que todas las familias serán ayudadas. En otras noticias, organizaciones civiles y familiares de personas desaparecidas en México denunciaron que en las fosas irregulares halladas en el estado de Morelos y cavadas por las autoridades, existen cubrimiento de delito y exigieron al gobierno continuar las investigaciones. En las fosas de T35 existe encubrimiento de delitos y probablemente de vírgenes de lesa humanidad. En la investigación realizada por la Universidad de Morelos, se denuncia que un 84% de las personas encontradas fallecieron de manera violenta, algunos probablemente por tiro de gracia. Entre las víctimas había personas reportadas como desaparecidas y se encontró a tres niñas. La mayor, de unos 10 años, pudo ser víctima de trata. María Hernández, cuyo hijo fue exhumado en este lugar en diciembre de 2014, aseguró que todo valió la pena por recuperar el cuerpo de su hijo. El joven fue enterrado bajo docenas de cuerpos en medio de irregularidades y falsificación de firmas en los documentos del fallecimiento. Morelos ha sido uno de los estados con los mayores índices de violencia del crimen organizado en el país, incluyendo secuestros y asesinatos. El presidente del Parlamento Europeo dijo que la Unión Europea cruza los dedos para que los acuerdos de paz lleguen a buen puerto en Colombia y dijo que la democracia en Venezuela está en peligro. Schultz externó su deseo de que el proceso de paz sea sostenible y duradero y dijo que la Unión Europea cree que será un buen acuerdo para Colombia y para la región y que servirá como modelo para otros conflictos que ocurren en el mundo. Por esa razón cruzan los dedos para que todo salga bien. El parlamentario anunció que el aporte económico europeo para implementar lo pactado con las FARC en Cuba asciende a 427 millones de euros y ofreció una misión de observación para el plebiscito, en el que se espera que el cese al fuego sea refrendado por los colombianos. Además, Schultz declaró que está extremadamente preocupado porque la democracia en Venezuela está en peligro, ya que el poder del Estado se basa en gran medida en su legitimidad. Y en las últimas elecciones generales se demostró que una gran parte de la población venezolana no está de acuerdo con el gobierno de Nicolás Maduro. El Consejo Alemán aprobó un controvertido plan de defensa civil con el que el país busca preparar a la población ante posibles atentados terroristas por amenazas contra infraestructura como el agua y la energía. Expertos en seguridad temen que terroristas o incluso terceros estados pudieran intentar, mediante ataques cibernéticos, atentar contra este tipo de infraestructuras. Entre las medidas tomadas se encuentra la reactivación del servicio militar, eliminado hace cinco años en respuesta a esta nueva situación de seguridad. Uno de los principales objetivos es coordinar mejor las diversas competencias del Estado Federal. Los estados federados y los municipios y evitar así la duplicación de estructuras para lograr un mejor engranaje en la defensa civil ante posibles emergencias. Por su parte, la oposición acusa al gobierno de alarmar a la población al sugerir que hagan acopio de alimentos y agua para cubrir las necesidades básicas durante un periodo de 10 días. Según un estudio del Instituto de Demoscopia difundido hoy por un diario importante del país, los alemanes se sienten cada vez más amenazados por el terrorismo, pero no quieren renunciar al estilo de vida propio de una sociedad libre. Así, el 77% de los encuestados considera elevada la amenaza potencial por parte de grupos radicales islámicos, frente al 55% a finales de la década pasada. Crimen y terrorismo, uno de los principales objetivos de la política exterior alemana. Finalizamos con este bloque informativo, pero ya estamos trabajando para informarle que el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, dijo que espera dar al país una noticia histórica relacionada con el cierre exitoso de las negociaciones de paz con la guerrilla de las FARC en el transcurso de este día. Lo esperamos a las 6 y 9 de la noche con los detalles de esta y otras noticias. Así es, María Alejandra. También el seguimiento está. Terrible tragedia en Italia. Fuerte terremoto, más de 100 personas fallecidas y el número de heridos ya sobrepasa los 300. Seguiremos nosotros monitoreando esta situación. Vamos ahora a hacer una pausa comercial, pero cuando regresemos de nuevo, protestas de mototaxistas. Esto en Xuchitepeque, que es Carlos Roquel, nos trae la información y las imágenes luego de la pausa. ¡Gracias!